Mucho agradecimiento por cubrir esta nota. Quienes estamos brindando esta rueda de prensa somos asambleístas del Movimiento Suma y que además somos candidatos del Movimiento Suma en este proceso del año 2025. Queremos expresar al pueblo del Ecuador nuestra profunda preocupación por lo que estaba ocurriendo en el Tribunal de lo Contencioso Electoral y sobre todo por la sorpresa de que los casos que podrían interesar al gobierno nacional están cayendo en manos del juez Ángel Torres. Por ese motivo quienes somos asambleístas aquí del Movimiento Suma hemos presentado Suma y Avanza, vale la aclaración, que es una alianza con la que participamos en el 2023 y que estamos también participando en el 2025. Hemos presentado, los asambleístas de Suma y Avanza, hemos presentado un requerimiento de información al Tribunal de lo Contencioso Electoral haciendo uso de nuestra capacidad de fiscalización. En esta comunicación le estamos pidiendo al presidente, a la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral que nos certifique la razón. Hemos pedido copias certificadas del expediente relacionado con la apelación a la impugnación fallida de la candidatura de Jean Topic en el Consejo Nacional Electoral. Es necesario señalar que se presentó una impugnación a la candidatura presidencial de Jean Topic en el Consejo Nacional Electoral, la cual terminó siendo fallida porque el Consejo Nacional Electoral de manera unánime, unánime, rechazó dicha impugnación. El motivo de impugnación era que el señor Jean Topic tendría contratos con el Estado ecuatorial. Al haber presentado Jean Topic la certificación del CERCO, que es el organismo pertinente para dar fe de si un ciudadano o una empresa tiene contratos con el Estado, y señalar claramente que no tiene contratos el señor Jean Topic, ni personalmente ni a través de alguna de sus empresas, estaba claro que el pronunciamiento del Consejo Electoral iba a ser rechazando la impugnación, como efectivamente se dio de manera unánime. Ese rechazo fue apelado al Tribunal de lo Contencioso Electoral y de manera curiosa esta apelación cae en manos del juez Ángel Torres. Por eso estamos pidiendo que se nos entregue una copia del expediente, copias certificadas de las actas de sorteo efectuados, mediante las cuales radica la competencia en el juez electoral, doctor Ángel Torres Maldonado. También hemos pedido una certificación en la cual se señale pormenorizadamente las personas que han intervenido en el sorteo de esta causa y que además se nos informe el procedimiento que se utilizó para que radique esta causa en manos del juez doctor Ángel Torres Maldonado.